Bienvenidos, repetimos, estamos completamente en vivo. Quiero iniciar el programa de hoy particularmente diciéndoles a las personas que están criticando a través de las redes sociales el hecho de que algunos canales de televisión tengan su programación en vivo. Y específicamente el caso de Extremo a Extremo y por qué no también los dueños del circo porque comentábamos que este programa, los dueños del circo, se hace en el mismo piso de Extremo a Extremo y la semana antepasada y la semana pasada en ese programa, tanto Carmen Aquino como Alex Macías y Michael Miguel estuvieron entrevistando al doctor Balcácer, infectólogo, que a final de la semana pasada dio positivo con el coronavirus. Usted dirá, pero qué incongruencia de la vida, pero qué extraño. Es así, la persona que yo particularmente, de quien más me llevé, de quien me dio mucha seguridad también porque al ser infectólogo tenía la palabra clave para uno entender el proceso y cómo actuaba el coronavirus. De repente cuando da positivo, dije, ah, pero yo estoy hasta malo. Yo me estaba poniendo malo porque lo vi de lejos en dos ocasiones, lo saludé, casi tomo el mismo ascensor que en una ocasión. Lo rompo y no lo recibo. Y como usted ve en pantalla, Carmen Aquino y Michael Miguel fueron los que más compartieron con él. Y esta es nuestra primera noticia. Carmen Aquino se encuentra en cuarentena por contacto con el doctor Balcácer, quien contrajo el coronavirus. Tú sabes que antes de que pasemos y escuchemos a Carmen Aquino con su testimonio, yo quiero decir algo. Este doctor Balcácer ha sido muy cuestionado. Él mandó también un mensaje diciendo que él no sabía que tenía este virus. Pero me parece un poco extraño porque este era el tercer programa que él visitaba durante el día. Él visitó uno como a las 6, 7 de la mañana, donde ya un periodista notó que él estaba enfermo. Notó que él estaba moqueando. Lo escuchó tosiendo. Lo escuchó tosiendo, lo notó un tanto verde, moqueando. Y él le dijo, él le dijo, le respondió, a las 10 de la mañana me haré el análisis. Eso quiere decir que él sospechaba que ya lo tenía. Sin embargo, él dijo, yo hablé con la productora, le informé que me sentía mal. Pero ok, eso pasó en la mañana, pero esto fue al mediodía, aquí cuando él llegó al canal. Caroline toma ya su Instagram y decide retirarse en cuarentena y explica cómo se siente y cuáles son las medidas. Antes de empezar con la explicación de Caroline, quiero decirles que este doctor también estuvo en el show del mediodía. Ay no, ay sí, Iván lo dijo. Sí, dos días antes de que viniera, como por tercera vez a de extremo a extremo. Por esa razón Iván Ruiz también y toda la gente del show del mediodía el día viernes pasado decidieron ir repetido. No se sabe si alguno de ellos ha presentado síntomas, no se sabe si van a establecer aquello de la cuarentena, pero nada. Perdón, perdón. Escuché que Iván iba a hacer el programa con la mayoría de los participantes desde sus casas. Lo hicieron así, fue un fracaso. El día que... El internet hizo que fuese fallido. Él dijo, vamos a intentar hacerlo. Recuerden que todos estamos en nuestras casas, todos estamos utilizando el internet, todos estamos utilizando todos los servicios a la vez. Entonces es posible que haya dado dificultad. Vamos a escuchar a Karlyn Aquino entonces explicando qué está haciendo en su casa, si ha presentado algún tipo de síntomas y por qué específicamente decidió acuartelarse en su casa. Aún sin dar positivo en la prueba del coronavirus acá. Hola a todos, buenas tardes. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que desde que comuniqué la decisión de aislamiento, porque tuve un contacto cercano a alguien positivo con COVID-19, se han preocupado por mí, por mi salud, por la de mi familia. Muchísimas gracias por sus oraciones, por sus mensajes, por estar al pendiente de nosotros. Si bien es cierto que he presentado algunos síntomas como tos, a veces dolor de cabeza, hasta el momento son síntomas leves, y llevándonos de las informaciones de expertos que nos indican que en este momento debemos dar prioridad a personas con síntomas importantes para realizarse las pruebas, no me lo he hecho. Sí, sí estoy tomándome la temperatura y estando al pendiente de si presento algún otro síntoma grave, sí hacérmela, pero hasta el momento no ha sido necesario. Estoy tomando medidas de higiene, utilizando la mascarilla, realizando un aislamiento en mi hogar. Y quiero precisamente motivarlos a eso, que tomemos todas las medidas que requiere este momento, que acatemos las medidas por las autoridades, que respetemos el toque de queda, que nos lavemos las manos constantemente y tengamos medidas de higiene en nuestros hogares, que practiquemos el distanciamiento social. De nosotros en este momento depende el día de mañana no ser parte de esos países con cifras alarmantes de crecimiento diario de contagio y muertes de COVID-19. Tomemos de referencia, hermanos países del mundo, que viven una situación tan triste en este momento. Trabajar es porque es grave la cosa. Carlin aquí no ha trabajado con la pata rota, perdón, con el pie abierto. Ella una vez en una obra de Luz García, se rompió el pie, igual terminó de hacer la obra, le dio chance a Tuesca nada más de que la suplantara por un día, pero al día siguiente ella fue y volvió a hacer e hizo la obra. Ha hecho tarima con collar impuesto. Yo no sé qué le pasó la otra vez que tenía el cuello. No, pero bueno, eso que... Exacto. Carlin aquí no es una trabajadora incansable. ¿Para qué ella se cuartelara en su casa? Es porque te asustás. Seguramente ella saludó al doctor con abrazo y besito. Sí, es posible. Ahora, ahora sí. Sí, pero aquí insisto, el tema es el doctor, no ellos. Ahora, Carlin está en su casa cumpliendo con la cuarentena. ¿Y dónde está su hijo y su esposo? ¿Y dónde está Michael Miguel? ¿Por qué? No, no. Michael, no. Pero perdón. No me digan que Michael está trabajando en vivo. Michael le trae un poco de infección. Michael le está aquí trabajando en el canal. Ahora, recuerden que también aquí se han hecho, se han tomado medidas de precaución en Telemicro. Yo explicaba también a través de mi Instagram de que aquí hay muchísimos empleados y el canal ha utilizado medidas de higiene, también de desinfectación, evitamos ya las huellas dactuilarias para poder entrar a las instalaciones y todo lo demás. Porque los medios de comunicación, sobre todo el departamento de prensa y las emisoras que se concentran en este edificio, no pueden dejar de trabajar porque no podemos dejar de informar. Correcto. Entonces, por eso es un deber de estar constantemente aquí, aunque haya poco, se dividen las tandas de trabajo, hay poca afluencia de personal, pero sí se está trabajando.